Está por aquí Vengan, vengan Que lo voy a rifar todito No había uno ahí Vengan Que van a ser rifados ustedes Atrás Atrás impido Uy Tú sigue vivo Hijo de puta Qué canalla Venga Está asustado ahora el personaje mío No te preocupes, todo va a estar bien Tú estás conmigo Hay movimiento a la izquierda Pero tiene que ser cuervo Yo estaba chequeando, parece que viene el para Ahora atrándose desde allá Gracias señor Uh, una magnum Welcome to America My friend Esto es un desert eagle No, una magnum Esto es una maldita magnum Déjame, déjame probarla Fallé Fallé Hijo de puta Pero tiene un record de No, no, no Tiene un record de Feo, feo, feo Así que me voy con mi pitolita Ok ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era? Letter in Briggs Lane Flat Ok Briggs Lane Flat Ese es la discoteca Briggs Lane Flat Ah, aquí está Los días pasaron Vi a muchos zombies Explosiones Polémica Y un magnum Que falla mucho O tal vez fui yo que fallé ¿Quién sabrá? Vamos Ah, no, no Es ahí arriba Digo, ya yo sé dónde está Ya yo sé Es aquí en este apartamento En este complejo Ven Vamos a lo simple Ven Está dado Pero este No Porque está explotado Ya Yo destruí Lo que estaba ahí Este ¿Qué está pasando en mi cabeza? No lo sé Pero lo descubriremos Cuando vayamos a El lugar que tengo que ir Wow Yo tengo la habilidad de Transición ¿Aló? ¿Alguien quiere un poco de azúcar? Un poco de este chocolate tal vez Yo escucho a alguien Ah Así que tú estaba Por atrás Así no lo haga Entonces hay tres zombies aquí No, dos Tres Uh Ven acá Tranquila Que soy policía Cacahuate Cacahuate Cada uno ¡Hola! Alguien dijo Un moreno Oh Toast Uh ¿Qué más Fico? Oh, ¿así que tú estás? ¿Cómo tú estás? Ah, pues tú quieres que yo salga, Tato Yo salgo, no te preocupes Yo salgo, tranquilo Yo soy policía El más tigre Ahí en el baño Yo puedo hacer una brochita aquí No No, 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 no No, 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 no el diablo ahí si estaba oscuro oye están chillen ahí usted está en Chile vengan acá está dado vengan vengan que lo voy a rifar atrás canalla atrás vengan 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 por aquí por aquí punto ok recuerden soy policía ahí me dieron varias galletas oh fuck venga no ya ven y tú te voy a levantar por si la moca qué es esto una granada y un chocolate le late el chocolate aló según no hay que déjame me dio fuck me ok aparentemente a los zombies no le gusta los batazos qué es yo estoy buscando solo vine a buscar una carta está por aquí unos documentos unos documentos oh y esa luz allí ay lo siento pero yo no confío en nadie espérate que algo que tú dices tú tienes algo no 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 Un chocolate para el camino, para sentirme bello, muy bello, donde estar aquí esa, uuuh otro pasadizo, un documento. Ah, es como un recorrido.